No, institucionalmente muy correcta la relación, institucionalmente con todo el gobierno, una relación de respeto, de trabajo, pero bueno, sin duda, la interna no subsanó las diferencias que dentro del justicialismo tenemos. En el caso concreto de Caramuchita y del departamento Punilla hubo internas, y en el resto de los departamentos que no hubo internas no quiere decir que los justicialistas estén tranquilos y que esté todo solucionado. Nosotros porque tuvimos la posibilidad y la capacidad de dar el debate y la discusión. Y me parece que hay que seguir en ese camino, hay que entender. Entonces, esas diferencias sin duda no se solucionan en una elección interna, sino que hay que seguir trabajando, discutiendo, hablando, generando consensos de cara a los compromisos que tiene el justicialismo en el 2023 que no son menores.